Muy buenos días, muy buenas tardes, según el lugar donde se encuentren. Queremos darles la bienvenida a este webinar, donde conversaremos acerca de un tema realmente muy importante, es el hidrógeno verde, como el combustible del futuro, como muchos lo están llamando. Analizaremos durante este encuentro las características de este tipo de proyectos, desde la mirada de quién va a aportar financiamiento como inversor, como financista, como fondo. Vamos a ver cuáles son los principales riesgos, cuáles son los posibles mitigantes, cuáles son las oportunidades. En fin, realmente tema muy importante para todo lo que es este camino hacia la transición a una economía más baja en carbono. Para conversar sobre ello, contaremos con un panel de distinguidísimos grupos de expositores de distintas geografías, pero con una amplia, amplísima experiencia en temas de financiamiento de este tipo de proyectos de inversión. Y realmente va a ser un gusto poder compartir con ellos. Antes de comenzar formalmente con este encuentro, simplemente un par de detalles de tipo administrativo. Simplemente mencionarles que como participantes, ustedes tendrán desactivados los micrófonos y las cámaras. Sin embargo, les invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, a través del botón de preguntas y respuestas, o Q&A, que encontrarán en el borde inferior de sus pantallas. Y en la última parte del encuentro vamos a tratar de responder a la mayor cantidad de ellas. Así que será un gusto poder hacerlo. Mencionarles que este evento cuenta con traducción simultánea a inglés, portugués y español, y que la grabación de este encuentro, así como las presentaciones, estarán disponibles posteriormente en la página de UNEP-File. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a invitar al señor Rainer Schwerer, como director del programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la GIZ en Chile, a quien nos dirija una palabra de apertura. Rainer, buenos días y adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes. Estimados representantes del sector financiero de Latinoamérica y de España, en el nombre de GIZ, la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, que sería la más cordial bienvenida a este seminario sobre hidrógeno verde de combustible futuro para Latinoamérica y España. Mi nombre es Rainer Schwerer y soy responsable para la implementación de los proyectos de energía de la GIZ en Chile. La GIZ trabaja en Chile por encargo del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, junto al Ministerio de Energía de Chile, en varios proyectos ligados a las energías renovables y la eficiencia energética, los cuales tienen por objetivo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar la lucha contra el cambio climático. Uno de nuestros objetivos es el desarrollo de un mercado hidrógeno verde en Chile, labor que emprendimos en 2014 siendo pioneros en Chile. En esta forma apoyamos al Ministerio de Energía en el desarrollo de estrategia nacional de hidrógeno verde en Chile y hemos iniciado, iniciamos ya varios proyectos concretos junto con el sector privado, acumulando mucha experiencia práctica. Para divulgar nuestra experiencia internacionalmente, iniciamos en novembro de 2020 la plataforma H2LAC, que reúne 13 países en la región. El objetivo de la plataforma es posicionar a la región en la discusión mundial sobre el hidrógeno verde. Hoy en día, el hidrógeno verde está muy popular. Como dice el director ejecutivo de la IEA, Dr. Fatih Birol, Everybody Loves Hydrogen. Y muchos proyectos comerciales ya están en desarrollo en Latinoamérica y en España y no tienen solo el idioma en común, sino también el gran potencial de energías renovables con que se puede producir hidrógeno verde. Al concretizar los primeros proyectos comerciales, el sector financiero está jugando un rol cada vez más importante para la materialización de estos proyectos. Es por eso iniciamos junto a la Iniciativa Financiera de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o en IEP-FI, en agosto de este año, para representantes del sector financiero de Chile, tres seminarios de capacitación con el objetivo de que conozcan las tecnologías relevantes y facilitar la evaluación de proyectos hidrógeno verde que van a aparecer definitivamente con más frecuencia en el futuro. Durante estas tres jornadas, participaron más de 60 representantes de 22 instituciones financieras, siendo 39% de estos cargos de la gerencia. Hemos recibido muy buenas críticas de estos eventos, con un grado de satisfacción de 92% y un Net Promoter Score de 100%, la más alta puntuación que se puede recibir, y estamos orgullosos. Este demuestra claramente que estamos en el camino correcto, y este evento hoy creo que va a ser igualmente exitoso. Sin más que agregar, les deseo una muy buena jornada y les cedo la palabra a Carolina López, de UNEPFI, nuestro socio en esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rainer, y hola, buenos días o buenas tardes a todos y a todas, según desde nos estén acompañando. UNEPFI junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y la GIZ, con la colaboración de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes de Chile, la Iniciativa de Finanzas Sostenibles de Ecuador, la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay, la Mesa de Finanzas Sostenibles de Bolivia, el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de Panamá, el Laboratorio de Innovación Financiera de Brasil, el Laboratorio de Innovación Financiera de México y SpainShift, junto con Comunicarse País Circular, Diario Sustentable, Diario Responsable y Corresponsables, como Media Partners, unimos fuerzas para la realización del webinar financiando el combustible del futuro en España y América Latina, el hidrógeno verde. Nos complace realizar este evento con el fin de generar en los diferentes agentes del sistema financiero una mayor conciencia acerca del potencial del hidrógeno verde, generando a partir de energías renovables y agua en el camino hacia una economía que sea más sostenible. Hoy estaremos viendo cuáles son las estrategias y acciones que las instituciones financieras se están tomando en el financiamiento de proyectos vinculados con la producción de hidrógeno verde, así como su almacenamiento y transporte, qué tipo de apoyo serían necesarios, cómo gestionan los riesgos y barreras e identifican oportunidades de negocios a través de la innovación de productos y servicios financieros que ofrecen a sus clientes. Contaremos con expositores de lujo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Mundial, de PhotoWay Show Renewable Ventures, de Corfo Chile y del Ministerio de Energía de Chile. Les informo que contamos con traducción simultánea, español, inglés y portugués a lo largo de todo este webinar. También entregaremos un certificado de asistencia a quienes nos estén acompañando en esta actividad. Y, por otro lado, en nombre de UNEPFI, me complace dar la bienvenida a Spainsif como nueva institución de apoyo de UNEPFI. En UNEPFI contamos con alrededor de 400 instituciones financieras que son miembros, bancos, inversionistas institucionales, aseguradoras y contamos con una amplia red de instituciones de apoyo, 100 a lo largo del mundo, que no forman parte del sector financiero, pero sí forman parte del ecosistema y que nos apoyan a avanzar la agenda de finanzas sostenibles. Spainsif es la plataforma de encuentro y referencia en inversión responsable en España. Bien, como decía ahora, la membresía de UNEPFI está restringida a instituciones financieras y las instituciones de apoyo, así como Spainsif, tienen un rol clave en este ecosistema de las finanzas sostenibles y, a través de esta alianza, vamos a estar uniendo fuerzas a través de eventos de sensibilización, capacitación, investigación, entre otros, para que podamos llevar a cabo esta importante y urgente agenda de las finanzas sostenibles. La necesidad de financiar la recuperación económica post-COVID brinda una oportunidad muy atractiva para que las inversiones sostenibles, como en el caso del hidrógeno verde, se lleven a cabo de forma que los flujos financieros se encuentren alineados con las metas de largo plazo, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y el Acuerdo de Cambio Climático de París, y de esa forma generen efectos económicos multiplicadores en diversas actividades económicas. Para ir finalizando, espero que disfruten, aprendan en este webinar y les contribuya, de alguna forma o de otra, a que ustedes, como agentes de cambio en sus instituciones, sean públicas o privadas, puedan impulsar la transición y cambios en los procesos de inversión. Todo por las generaciones presentes y futuras que podamos dejarles un planeta más sostenible, con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima. Un saludo muy especial a Joaquín Garralda, presidente de Spenceive España, quien nos está acompañando y quien ahora nos compartirá unas palabras. Una muy cordial bienvenida, Joaquín y Spenceive, a nuestra familia de UNEPFI. Adelante. Gracias, Carolina. Desde luego, nosotros también estamos muy contentos con esta alianza. El primero porque está muy en línea con la razón de ser de Spenceive. Spenceive nació en el 2009 y desde entonces ha pasado muchas cosas, todas positivas, yo creo, en la línea de la financiación de la sostenibilidad. Solo por hacer un breve comentario de Spenceive. Spenceive, curiosamente, es un multistakeholder, es decir, tenemos el grupo de bancos y compañías de seguros, las mayores de España. También tenemos a las gestoras Asset Managers, que también somos 99 los asociados a Spenceive y están las principales gestoras, tanto nacionales como internacionales. Tenemos también a todos los suministradores de información SG e universidades que dan el conocimiento. Hay también, finalmente, unas ONG, sobre todo centradas en temas medioambientales, y, finalmente, los sindicatos como parte fundamental de los fondos de pensiones de empleo. Es decir, somos un grupo no solo con un punto de vista, sino con una visión más de ecosistema, como hemos oído, y que una de nuestras razones es difundir, promocionar la inversión socialmente responsable. Por eso, esta alianza con UNPFI, pues yo creo que es muy coherente y, desde luego, por nuestra parte, queremos impulsarla con, por supuesto, compartir eventos como este que estamos ahora mismo, como otras futuras webinars que hagamos y también con nuestros estudios. Anualmente hacemos un estudio que hace un repaso de la visión de la inversión socialmente responsable en España y nuestra alianza también con Europa, con EUROSIFT, también damos los datos de qué está ocurriendo en el entorno europeo. Y, sin más, agradecer de nuevo esta oferta de alianza que cogemos con mucho cariño e ilusión y dejar que continúe el evento. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Joaquín. Bienvenido. Y realmente es un honor y creo que va a ser realmente muy productiva este camino de colaboración. Quiero dar ahora la bienvenida a Max Correa. Max Correa es jefe de división de combustibles y nuevos energéticos dentro del Ministerio de Energía de Chile. Realmente Chile ha estado tomando un rol muy protagónico y se presenta como un líder en este tipo de energías, referidas al hidrógeno verde, con un par de proyectos muy interesantes. Y realmente nos interesa muchísimo poder contar con tu presencia y con el hecho de lo que nos puedas llegar a mencionar respecto de la iniciativa y lo que significa para el futuro de Chile. Y por qué no de todo el planeta en esta lucha contra el cambio climático. Adelante, por favor, Max. Y bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Muchas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, UNEP-FI, especialmente un saludo a Carolina López, que además fue designada como embajadora de nuestra estrategia de hidrógeno y estamos trabajando con ella en esta lista tan importante que es el financiamiento. Voy a compartir, si me lo permiten, una breve presentación que preparamos al respecto de estos temas. ¿Se ve bien? Me imagino que sí. Bueno, como ustedes saben, el estado de Chile... Sí, perdón, el estado de mute. Perdón. Como ustedes saben, el Chile lanzó hace un año ya una ambiciosa estrategia de hidrógeno verde basado principalmente en el gran potencial que tiene nuestro país de producir energías renovables. Tenemos un gran potencial no solo en calidad, sino que también en abundancia. Lo que nos hace creer que esta nueva industria de hidrógeno verde puede transformarse en una oportunidad gigante para nuestro país. Como ustedes ven ahí a mano izquierda, un mapa global de donde están los proyectos anunciados, esto es tomado de un último reporte del Hydrogen Council, y ustedes pueden ver que dentro de estas agrupaciones que se van formando en el territorio, hay una muy importante en Chile, en nuestro territorio, especialmente en el norte del país, donde contamos con una radiación solar de las mejores del planeta, si no la mejor, y en la Patagonia, donde nos hemos ido dando cuenta cada vez más del enorme potencial que tenemos de generación eólica, por tanto, podemos concluir hidrógeno verde y derivado, ¿cierto? Esto no era así hace un año, menos hace dos, por ahí después hablará Ana María Ruz de Corfo, colega mía, cuando nosotros estábamos hace un par de años o más viendo esto, el número de proyectos anunciados era muchísimo menor, no solo en nuestro país, sino que en el mundo. Entonces, lo que ha pasado en el último tiempo, una gran revolución, y eso queda reflejado, como pueden ver, en la parte derecha de la lámina, del gráfico, que es un ejercicio que hizo McKinsey, que se lee de la siguiente forma, el azul más oscuro es la proyección que hizo McKinsey en junio del 2019, de tanto capacidad de electrolizadores iba a haber al año 2030, y ellos en ese minuto contabilizaron 8 gigawatts. Hicieron el mismo ejercicio un año después, ya eran 33 gigawatts, y fue actualizado en abril de este año, ya varios meses, y dijeron 60 gigawatts de electrolizadores ya hay anunciados en el planeta para abastecer los distintos proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver, es un crecimiento exponencial que a nosotros por lo menos nos trae gran satisfacción. Para nuestro país, debido a este potencial que tenemos, el hidrógeno puede transformarse como un elemento fundamental de nuestros planes de carbono-neutralidad. Tenemos calculado que para nuestra carbono-neutralidad comprometida al año 2050, el hidrógeno va a representar aproximadamente un 21% de la reducción de emisión. Por lo tanto, la estrategia, y como pueden ver a mano derecha, se puso metas muy ambiciosas, como por ejemplo, tener 5 gigawatts de electrolisis en desarrollo al año 2025, lo cual implica ponerse a trabajar y desarrollar proyectos desde ya, porque si fueran proyectos off-grid, por ejemplo, significaría unos 7.5 gigawatts de capacidades renovables adicionales para solo satisfacer la meta del hidrógeno. Y nosotros creemos que si somos capaces de impulsar esta industria, vamos a llegar a poder tener al fin de la década, sin duda alguna, los precios de producción más competitivos del planeta. Y por los análisis que hemos hecho de exportación, creemos que también vamos a ser de los principales exportadores, si todo sale bien, porque los costos de producción, si bien Chile está lejos de los centros de consumo, esa desventaja relativa en la distancia, se compensa por la enorme o la estupenda ventaja que tenemos en el sector de producción. Ahora bien, hablando ya del financiamiento, claramente hay brechas, ¿cierto? Hay brechas para poder desarrollar, desembolsar esta inversión. Tenemos brechas de costos, como ustedes saben, en muchas de las aplicaciones, no todas, pero en muchas de las aplicaciones todavía hay un green premium, como se lo suele llamar, que es básicamente la diferencia que tiene la alternativa verde con su alternativa fósil que actualmente utilizamos, ¿cierto? Y esperamos que esa brecha vaya acortándose en el tiempo, pero en muchas aplicaciones es significativa y tenemos que ver cómo lidiar con ella. Hay varias iniciativas, más adelante creo que voy a mostrar algunas de ellas. Después existen muchos riesgos por el desconocimiento de la aplicación principalmente del hidrógeno y derivado a gran escala. Estas son tecnologías maduras, en el sentido de que se conocen hace muchísimo tiempo la electrólisis, el manejo del hidrógeno, el hidrógeno es un gas muy utilizado, su derivado es también el amoníaco, pero todavía hay riesgos en cuanto a rendimiento, en cuanto a costo, en fin, que eso hacen finalmente elevar el costo del capital y encarecer el financiamiento. Y también hay brechas regulatorias, las cuales nosotros, por ejemplo, desde Chile estamos trabajando muy rápidamente para poder tener toda la regulación al día a medida que se vaya necesitando. Ahora, con respecto al apoyo financiero desde lo público, Chile está bastante en desventaja con los grandes naciones que también tienen una ambición muy alta con el hidrógeno, como Alemania, muchos países de Europa, Francia también nombrado ahí, España también, ¿por qué no nombrarlo? Y países asiáticos, y Australia también, donde se han anunciado los paquetes de apoyo desde lo público a través de los Green Recovery o iniciativas dirigidas y enfocadas principalmente en el hidrógeno, son muy grandes, y Chile, que es un país relativamente pequeño, de país de ingresos medios, en desarrollo, se ve en desventaja, por lo tanto, nosotros tenemos que desde Chile ver cómo podemos nivelar un poco la cancha con el resto de los países, porque no podemos confiar solamente que nuestro factor de planta o nuestro potencial solar eólico que es mejor que el resto del mundo vaya a ser suficiente. Tenemos que buscar manera innovativa para atraer el capital. Esta lámina que muestro acá es un trabajo que hicimos con el Banco Mundial a raíz de esta misma temática para identificar con los distintos actores, empresas, instituciones financieras, asociaciones gremiales, la GIZ, también acá, instituciones chilenas, cuáles eran los riesgos percibidos de los distintos actores, y muchos de ellos son bastante obvios o intuitivos, el alto el costo de los electrolizadores, nosotros sabemos que los electrolizadores van a bajar fuertemente de precios durante esta década, pero en la medida que un desarrollador toma una decisión de inversión queda fija un costo a la fecha en que lo compra, entonces tenemos que anticipar ese minuto de la toma de decisión, pero siempre van a haber un costo de los electrolizadores que va a seguir bajando, la novedad de la industria es lo que nos mencionaba antes, aumenta la percepción de riesgo, rendimiento técnico, una cosa es decir, bueno, ok, esto funciona, el proceso Haver-Poch funciona en el amoníaco, pero acá lo voy a llevar a otra, va a ser solo con energía renovable, por lo tanto va a haber ciertas dificultades, entonces hay una incertidumbre en el rendimiento técnico de los aparatos, eso también, como los que están metidos, la gente que sabe financiamiento de proyectos, eso también impacta. Ahora, estos son riesgos que los tres que he nombrado hasta ahora corren para todo el mundo, independiente de donde se desarrolla el proyecto, pero hay algunos que pegan un poco más fuerte en naciones como la nuestra, como en Chile, en que algunas veces hay menos capacidad de infraestructura que por ejemplo comparándote con un centro logístico o un clúster en Asia o en Europa. Sí estamos mejor muchas veces que otras partes, pero tenemos que hay un tema de infraestructura que nosotros estamos trabajando también gracias a la cooperación técnica de banca multilateral como el mismo BID que nos está ayudando a entender y a generar hojas de ruta que tenemos que hacer en temas de infraestructura y logística. Lo mismo con capital humano calificado, acá se va a necesitar mucha gente en construcción, operación, mantenimiento de distintas partes de la cadena del valor del hidrógeno que nosotros necesitamos en Chile generar esos conocimientos locales y eso en la medida que no existan o que tarden en desarrollarse también va a impactar en los costos del financiamiento. ¿Qué estamos haciendo desde el Estado en esta línea? Al alero de nuestra estrategia se abrió la posibilidad de crear una mesa de trabajo para crear una estrategia de instrumento económico según los economistas me imagino que algunos son conocidos de ustedes quizá a nuestros amigos españoles un poco menos pero son todos economistas de mucho prestigio muy reputados y estamos trabajando una estrategia de instrumento económico como dije para la para la transición energética esperamos lanzar la próxima semana donde se analizaron mecanismos como ETS cuotas revisar los actuales impuestos que tienen los combustibles ampliar el scope y el precio del impuesto actualmente que tenemos al carbono todo ello para que van a ayudar a habilitar a los combustibles alternativos cero emisiones entonces estamos trabajando en eso y esperamos tener las recomendaciones como digo en la próxima semana también estamos trabajando con muchos centros de investigación banca multilateral con lo que ustedes ven ahí en estudios de este mismo tipo también tenemos convocatorias de subsidio Ana María Ruz me imagino que va a entrar más en detalle ahí pero hay un concurso que tenemos ya los participantes se están siendo evaluados llegaron más de 10 proyectos pedimos como requisito que fueran capacidad de electrolizadores de más de 10 watts más de 10 megawatts perdón para obtener proyectos de escala industrial desde el minuto 1 van a haber proyectos muy buenos adjudicados lo que hemos visto ahora y tenemos otros proyectos menores para financiar estudios de prefectibilidad y también una aceleradora de hidrógeno verde para ir trabajando con las aplicaciones menores o con los startups también estamos muy fuertes en temas de certificación porque desde Chile creemos que ya podemos instalar y podemos desarrollar ser efectivamente el país que produce el hidrógeno verde más barato o más competitivo pero queremos ser conocidos también como el país donde no hay duda de que el hidrógeno producido es 100% verde con integridad climática que es lo que estamos trabajando por último también abrimos una nueva línea hace poco en que estamos conversando con distintos fondos de inversión internacional todos muy grandes que han hecho anuncio con respecto al financiamiento de estos nuevos energéticos como ustedes pueden ver algunos de ellos han hecho públicos su intención y estamos trabajando con ellos para entender y afinar la búsqueda y entender cómo en Chile tienen que desarrollarse los proyectos para que sean de interés para que ellos financen con eso termino para no extenderme más en el tiempo dispuesto y de nuevo agradecer al BID a un EPFI por este seminario que nos ayuda y ataca directamente una de las dificultades más grandes que tiene esta nueva industria para desarrollarse que es el financiamiento nosotros esperamos que pase lo que ocurrió con la industria renovable solar fotovoltaica y eólica hace una década pero de manera muchísimo más acelerada eso es lo que necesita el planeta para poder combatir el cambio climático en la urgencia que vivimos y con eso les pido muchas gracias muchas gracias Max realmente muy interesante tus comentarios tus reflexiones y la experiencia que ustedes están viviendo y que vamos a seguir muy de cerca por la magnitud y la importancia que tienen los proyectos que están siguiendo quiero darle la bienvenida a Maribel Rodríguez Solmo ella trabaja como especialista en la firma FRBX ha estado trabajando por muchos muchos años en una gran cantidad de distintos tipos de proyectos referidos a energías renovables y muy especialmente en los temas de hidrógeno verde ha sido parte también de la agencia internacional de energía así que realmente es un honor realmente un gusto poder contar con ella y que nos comente profundizando quizás un poquito los comentarios que ha hecho Max recientemente respecto de las características tipo de problemas y los desafíos que claramente presentan este tipo de proyectos Maribel muy buenos días muy buenas tardes para ti y adelante por favor muchas gracias Gustavo muchas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí en este en este webinar tan interesante y como decía Gustavo yo voy a aportar la opinión o el punto de vista respecto a bueno pues haber estado trabajando en el sector desde mucho antes que esto se hablar ni siquiera de rentabilidad y como vemos los modelos de negocio ahora a corto medio plazo para hacer viable esta iniciativa se puede ver mi presentación si si muy bien adelante fenomenal bueno pues mi presentación va a ser muy breve tengo muchas diapositivas pero no voy a ahondar en casi nada de ellas porque quiero daros una visión general de que modelos de negocio consideramos que hay dentro y que oportunidades hay dentro de este sector del hidrógeno verde como vemos que se pueden estructurar financieramente estos proyectos de hidrógeno verde en el corto y medio plazo que modelos de aproximación pueden servir de ayuda como para fijarnos como decía también Max que otras referencias tenemos como por ejemplo las renovables y que puede pasar con esto el hidrógeno verde y por último algunas conclusiones por entender el punto de vista actualmente trabajo en FRVX es una empresa dedicada al ámbito de las energías renovables en el que vemos esto del hidrógeno como una continuidad de poder hacer llegar estas energías renovables a sectores que son difíciles de electrificar y a sectores que simplemente con estas energías no vamos a poder llevar con lo cual lo vemos como una continuación de estas energías renovables con lo cual la trayectoria que vais a ver vemos que va a ser bastante similar actualmente desde FRV vemos esto del hidrógeno como una oportunidad es verdad que todavía hay ciertas barreras que hacen esto un negocio todavía rentable por sí solo pero queremos estar presentes en toda la cadena de valor desde esta producción de hidrógeno verde hasta estos usos finales tanto en movilidad como en industria y al final esto del hidrógeno verde tiene un sentido por la descarbonización suena un poco absurdo recalcar esta idea pero la realidad es esa es no solamente hacer una comparativa en precio de cuánto vale el hidrógeno gris respecto al hidrógeno verde o cuánto vale el gas natural si lo sustituyo por el hidrógeno verde sino ver la necesidad que tenemos de descarbonizarnos y cuál sería el coste de seguir manteniendo el modelo actual de emisiones de CO2 con lo cual no solamente está ese valor de bueno hay que dejar de o sea hay que mejorar nuestra tecnología sino también de ver cuál es el diferencial de no tomar medidas en el corto medio plazo que ya vemos que nos estamos quedando sin tiempo si no tomamos medidas urgentes de reducción de las emisiones de CO2 y como vemos esto del hidrógeno verde bueno pues va muy vinculado a las energías renovables sino no sería verde el hidrógeno es tan verde como la energía que utilizas para producirlo y vemos que hay ciertos países como Chile o como por ejemplo en este caso el sur de Europa y otras zonas donde va a ser más factible conseguir unos precios más baratos de en cuanto al kilogramo del hidrógeno verde y esto tiene un impacto muy interesante porque al final si nos damos cuenta respecto a las zonas y aquí en este mapa lo podemos ver en verde donde sería más barato producir este hidrógeno verde y las zonas de consumo esperado principalmente de este hidrógeno verde vemos como hay zonas y regiones del mundo donde bueno van a poder producir este hidrógeno y consumirlo in situ o hay otras zonas del mundo en este caso por así decirlo podría ser Chile donde se puede posicionar también como un exportador a nivel global entonces esto esto es interesante de acuerdo también a las estrategias que se están tomando por países que estamos viendo como países con todavía pues alta cantidad de energías fósiles pues todavía quieren seguir explotando bueno pues nos descarbonizamos a base de hidrógeno azul porque tenemos combustibles fósiles los otros países que lo que tienen es un alto recurso renovable lo que están optando es más fuertemente por implementar estas tecnologías y ser capaces de optar directamente por un hidrógeno verde competitivo y esto del hidrógeno verde vemos que puede tener pues cuatro bloques de uso principales podemos sustituir los procesos industriales como materia prima sustituyendo el hidrógeno gris por el hidrógeno verde este sería seguir utilizándolo como materia prima podemos pensar en nuevas aplicaciones que anteriormente pues se sustituían con combustibles fósiles como aquí podría estar la movilidad podría estar algún tipo de industrias intensivas en el por ejemplo en calor o en por ejemplo en la industria de los aceros o podríamos pensar también en dar robustez al sistema energético una vez que tenemos una entrada esperada de energías renovables masiva como es el caso de España como en el PENIR que se anuncia de llegar hasta un 74% para el 2030 de energías renovables entonces en esas redes también será necesario un sistema de balance energético de almacenamiento energético y el hidrógeno también se posiciona a medio plazo como un vector energético perfecto para las grandes cantidades de energía y con periodos largos de almacenamiento como vemos aquí podemos observar que al final esto del hidrógeno permite también conectar las redes que anteriormente estaban separadas la red eléctrica por un lado la red de gas por el otro ahora tenemos una manera de poder conectar ambas redes a partir de electricidad generar gas a partir de gas generar electricidad con lo cual da una mayor robustez al sistema conjunto dado que tienes más flexibilidad de optar por una vía generar electricidad o en el caso contrario generar gas y siempre que hablamos de hidrógeno verde hablamos de una cadena de valor hablamos de que tiene que haber una gente que lo produzca tiene que haber una gente que lo almacene o una gente puede ser el mismo pero hay que almacenarlo hay que manipularlo y hay que pues eso hay que transportarlo a la demanda que como hemos dicho podríamos hablar de industrial uso energético uso en transportes o uso en edificios y las previsiones como también se comentaba anteriormente están cambiando aquí está este diagrama es de hace un año y medio como podemos ver que las previsiones pues más optimistas hablaban de un crecimiento una tasa de crecimiento anual compuesto de hasta el 6,3% ahora ya estamos viendo en otras en otras estimaciones que hablamos ya de dos dígitos con lo cual estas estimaciones que antes pensábamos que iban a ir a una velocidad la realidad es que nos estamos dando cuenta de que el crecimiento pues es cada vez más rápido y por tener un poco constancia de donde esperamos que se utilice esto del hidrógeno ya hemos hablado en movilidad y no para todos los casos ahora ondaremos un poco más como sistema energético de almacenamiento de energía y luego como sistema de materia prima o sistema vehicular para industrias pues petroquímicas cementeras de aceros y otro tipo de industrias y ahora vamos a hablar de modelos de negocio bueno como entenderíamos estos modelos de negocio yo lo puedo ver desde el punto de vista de bueno yo voy a producir tecnología para generar hidrógeno verde yo sería pues un productor tecnológico fabricante de electrolizadores compresores etcétera yo voy a producir hidrógeno verde entonces aquí ya lo que sería mi perfil sería más pues quizá a lo mejor un productor renovable que ve como en el caso de FRV una continuidad en este sentido con el hidrógeno verde o lo voy a ver como un consumidor final yo por ejemplo soy una empresa de fertilizantes necesito hidrógeno descarbonizado y entonces voy a ver la manera de adaptar mi nuevo modelo de negocio a la implementación del hidrógeno verde y esto tiene sus matices si estamos hablando de estos modelos de negocio al final también van muy impactados de lo que habíamos hablado antes de las estrategias por país es distinto que tú estés en un país con cero de estrategia regulatoria o cero de estrategia de apoyo al hidrógeno que si estás en un país que ya está dando sus pasos de incentivación de modelos de negocio del hidrógeno verde también es importante pues tu credibilidad de cara a la generación de este modelo de negocio y de estos proyectos que al final se pongan en marcha pues que tengan esa cadena de valor integrada bueno pues que tengas unos proyectos precedentes en este caso todavía es complicado porque hay poca trayectoria y poca experiencia que hayas pensado en todas las autorizaciones y permisos necesarios que tengas el necesario apoyo financiero y que tengas el usuario final y aquí recalco estos proyectos como diferencia de cómo se constituyen los proyectos en el área renovable parten del usuario final tú en este momento en la parte más importante de los eslabones de la cadena de valor es el usuario final que tengas un caso de uso claro y a partir de ahí construir el modelo y ahora poniéndonos el gorro otra vez de los fabricantes bueno pues yo si fuera un fabricante ¿qué tendría que conocer? tendría que conocer qué tecnologías hay en este caso aunque hay algunas más podríamos ver que está la alcalina y PEM que no para todos los casos tienen la misma viabilidad de aplicación y tengo que ver en qué se me está pidiendo y al final si hacemos una lectura por ejemplo de los documentos de la Comisión Europea donde publican los retos a futuro y son los que están encuadrados en estos cuadritos de colores lo que nos están pidiendo es que seamos capaces de hacer nuestras fábricas sean capaces de hacer más unidades que nuestras unidades tengan un tamaño mayor para que así el coste efectivo de hidrógeno en esa máquina sea menor que nuestras máquinas mejoren en cierto modo esa eficiencia que sean más pequeñas y compactas para que sean posibles su utilización en entornos industriales o en entornos con espacios reducidos y por supuesto abaratar los costes en este sentido estamos viendo que todo va de la mano en cuanto más unidades se haga estamos diciendo antes lo mencionábamos si estos primeros proyectos tendrán un capes y los segundos tendrán más vale dependerá de que esto esa industria pueda generar un modelo de generar muchas unidades que le haga automatizar su línea de producción o bajar los precios porque tenga unos suministradores de componentes pues más consolidados y estamos viendo que esta es la tendencia que estaríamos ahora en un entorno por así decirlo de mil euros el kilovatio instalado y la tendencia es que de aquí al 2030 seamos capaces de reducir más de un 50% esto teniendo en cuenta también unas tasas de ratio de aprendizaje por ejemplo basándonos en las que hay ya en baterías todavía podrían mejorar esta cifra esperada de disminución del capes del 50% y que están haciendo estos fabricantes bueno pues están generando alianzas al final estamos viendo que este modelo es en ecosistema al final estos proyectos son de gran envergadura y proyectos muy grandes y es muy retador hacerlo individualmente con lo cual estos fabricantes lo que están es constituyendo alianzas para generar esa cadena de valor contar con ciertas stakeholders que les ayuden a colocar estos estos electrolizadores y que les ayuden a generar esa demanda que un fabricante por sí solo pues no puede hacer ahora nos pondríamos el gorro del productor de energía renovable y que quiere ser productor de hidrógeno bueno pues aquí también hay distintas posibilidades y podríamos concretar principalmente cuatro y no voy a andar mucho más en ellas pero podría pensar en trabajar en isla yo con mi planta fotovoltaica mi planta renovable produzco el hidrógeno podría pensar en trabajar a partir de la red entonces aquí tendríamos que trabajar con garantías de origen podría pensar en hacer un modelo híbrido es decir bueno pues voy a intentar conectarme a la red y voy a conectarme a mi parque fotovoltaico o eólico para así maximizar el número de horas de uso de mi electrolizador al final esto tiene un impacto en el precio en el coste perdón que somos capaces de producir este hidrógeno verde y vemos que al final los modelos pues más operativos en esta línea si es que no tenemos que trabajar 24-7 pues sería en este modelo o en isla o en este modelo de electrolizador con conexión híbrida que es el que vemos abajo y yo también como productor energético en este caso pongamos el ejemplo de la fotovoltaica voy a intentar integrar esto de la generación de hidrógeno verde como un valor añadido también para mí yo ahora mismo en una planta fotovoltaica depende del sitio donde me ubique pues tengo problemas de curtailment bueno con el hidrógeno verde puedo aprovechar también este curtailment y generar algo donde o sea generar hidrógeno mientras que esa energía pues la estaba perdiendo y puedo aprovechar otros excedentes como el clipping pues que son esa parte del piquito de arriba que normalmente se desperdicia no sé si Gustavo estás ya porque me queda un minuto para terminar la presentación no por favor por favor adelante continuamos entonces voy a ir muy rápido aquí vemos también que tiene un impacto como ya decíamos antes el precio de la energía al final impacta en un 70% con el precio final de la producción de hidrógeno verde con lo cual yo como productor energético lo que voy a intentar es maximizar el uso de la energía para que al final fijémonos aquí fijémonos aquí la parte verde es la que tiene un impacto en por ejemplo arriba el precio de 6 euros el kilogramo bueno vamos a ver cómo reducir esa energía equivalente ese precio de la energía equivalente para que al final el hidrógeno verde sea lo más competitivo posible por otro lado podría mirar esto también como un sistema de almacenamiento energético en gran escala y aquí digo en gran escala no es el único sistema de almacenamiento energético ni es el mejor sino que es el más operativo para grandes cantidades de energía y para almacenamiento estacional que me importaría aquí en mi modelo de negocio mejorar el almacenamiento que al final mi sistema de almacenamiento que como veis aquí y no voy a entrar en detalles hay bastantes pues conseguir el mejor sistema de almacenamiento que me permita almacenar cuanta más energía mejor y si es de la forma que más fácil sea utilizable para el usuario final por último estaría el modelo de negocio ya del consumidor final yo consumo este hidrógeno pues como materia prima como vemos aquí solamente desde el 1980 hasta el 2018 ya esto ha aumentado o sea ha tenido un crecimiento de más del 7% vemos aquí que al final y me voy a la gráfica que está al diagrama que está a la mano derecha de la presentación depende del uso que yo voy a darle a este hidrógeno verde voy a necesitar un precio de corte para comparar con mi modelo actual de uso de combustibles fósiles vemos aquí que al final la movilidad aunque tiene el reto de que tienes que desplegar la flota es la que pues la que ofrece valores de hidrógeno más altos en comparativa con los combustibles fósiles con lo cual sería como por así decirlo los principales modelos nichos siempre que tenemos que ser conscientes de que tenemos que compaginar con ese despliegue de la flota que a día de hoy todavía no hay y vemos aquí como en los modelos industriales sí que requieren un precio del hidrógeno más bajo para hacer ese corte con los combustibles que están utilizados pues actualmente por resumir sería esto a día de hoy podemos ver que el hidrógeno gris estaría en torno al 1,5 euros el kilogramo dependiendo también de esa captura de CO2 equivalente y el hidrógeno verde podríamos estar en valores de pongo ahora 3 de entre 3 y 6 euros el kilogramo ¿qué me aporta este hidrógeno verde? bueno pues que tengo un acceso a mayor financiación que mejora la imagen de mi empresa que pueda acceder a subvenciones públicas que me hagan este negocio viable con esa ayuda pública equivalente y que estoy alineándome con una normativa cada vez más exigente esto volcado a datos y expectativas del 2030 vemos como al final ese precio del hidrógeno gris pretende subir más que nada porque esa tonelada de CO2 también está en alza y ese hidrógeno verde la tendencia es a bajar las tecnologías están mejorando y aparte porque la energía el precio de la energía también cada vez está siendo más competitivo bueno eso aquí los apuntes así dependiendo por país pero la realidad es que cuando hablamos de conexión en isla pues ahí la tecnología también está mejorando aquí es simplemente lo que decía antes hay países que se configuran como importadores neto y otros como exportadores neto y simplemente porque tengamos en cuenta qué parámetros se tienen en cuenta en estos análisis de modelos de negocio y cálculo de este precio equivalente del hidrógeno verde tendríamos que tener en cuenta la ubicación tendríamos que tener en cuenta el tamaño de planta y tendríamos que tener en cuenta al final los precios de mi electricidad dependiendo de las horas de uso que voy a estar en operación si necesito hibridar con la red de aquí llegaríamos a ciertos modelos al final de qué precio objetivo estaríamos trabajando esto es por ejemplo esto es un ejemplo ¿vale? hay ciertos epígrafes que entran en el CAPES como estos costes iniciales de electrolizador reemplazo del ESTAR y otros costes del OPEX principalmente aquí menciono y vuelvo a mencionar el tema de la electricidad que impacta en cerca de un 70-80% vemos que hay ciertas diferencias también de distintas tecnologías tanto PEM como Alcalino y que aunque la Alcalina es más barata a priori bueno pues también tiene unos mayores costes de mantenimiento esto también habría que hacer un análisis caso a caso para identificar cuál es la mejor tecnología para ese caso de uso simplemente y aquí por mencionar para este tipo de proyectos normalmente se estructuran por Project Finance que al final se consolida una SPV una nueva empresa que al final tiene que ser capaz de generar esos flujos de cajas suficientes como para pagar esa deuda ¿vale? con lo cual aquí es muy muy importante tener claro cuál va a ser la inversión calcular nuestros ratios calcular nuestra rentabilidad y presupuestar de forma correcta todos nuestros apartados al final se trabaja con unos ratios financieros en este caso con el ratio de la cobertura del servicio de la deuda voy a entrar mucho más y simplemente remarcar esa idea de que al final un inversor lo que nos va a pedir es credibilidad credibilidad de nuestro proyecto en cuanto a que tenga un usuario final consolidado que el proyecto sea maduro que incluya una cadena de valor que el proyecto sea con un consorcio solvente detrás y que al final exista esa oportunidad de mercado que haga bueno con ciertas ayudas pero que haga que sea un modelo de negocio con una rentabilidad mínima cuando hablamos de rentabilidad mínima en proyectos se está hablando que si es sin subvenciones públicas podríamos estar entre el 2 y el 4% y con estas ayudas públicas estaríamos hablando de un 7% todavía dista de los modelos de dos cifras de doble dígito de otras tecnologías pero bueno es totalmente normal con esta tecnología a un incipiente hay distintos modelos de apoyo de esta tecnología algunos serían con subvenciones al CAPEX y otros serían pues con feed in tariffs es decir financiando o sea cubriendo ese gap de precio entre cuánto es capaz de producirlo con hidrógeno gris por ejemplo o con otros combustibles fósiles y cuánto de exceso cubre con el hidrógeno verde esto al final estos distintos modelos también lo que hacen es generar estabilidad y atraer mayores inversores a estas iniciativas Gustavo no sé si acortar aquí porque no me quiero extender mucho más sí por favor realmente es muy apasionante y creo que daría para toda esta reunión hablar de los temas aparte me encanta porque nos has dado una visión integral desde los distintos puntos de vista a veces uno a veces uno se centra en la producción únicamente pero en realidad tiene que ver toda esa cadena y los impactos que dan cada uno y rescato un comentario que has hecho que es el hecho de la importancia del trabajo colaborativo entre los distintos stakeholders y cómo juega uno en el otro así que muchísimas muchísimas gracias realmente muy valiosos tus comentarios y creo que nos sirven perfectamente de base para nuestro próximo invitado así que Maribel muchísimas gracias y ojalá te puedas quedar un ratito más para ver si podemos ampliar todo esto que nos has comentado muchas gracias a vosotros muchas gracias buenos días buenas tardes también para ti Enrique Rodríguez Flores desde el Banco Europeo de Inversión con sede en Luxemburgo Enrique simplemente como para darles una pequeña referencia ha estado trabajando por muchos muchos años en temas de proyectos de inversión en los últimos años por supuesto desde el Banco Europeo de Inversión pero anteriormente entiendo también estuvo trabajando en el BID tiene mucha experiencia en las distintas etapas o fases que va atravesando este tipo de proyectos de inversión que mencionaba con ese modelo que mencionaba Maribel y nos va a dar esos comentarios esa visión a partir de la experiencia y de qué está haciendo concretamente el Banco Europeo de Inversión en este tipo de proyectos por favor Enrique adelante y bienvenido muchas gracias Gustavo muy buenos días y buenas tardes a todos y todos quiero agradecer en primera instancia a UNEF y al BID por la invitación a participar en este webinar comenzaré mi intervención presentando al organismo que represento el Banco Europeo de Inversiones es el banco de la Unión Europea es el multilateral más grande del mundo con un volumen de préstamos en el 2020 que alcanzó cerca de los 66 billones de euros un 40% de este monto fue dedicado solamente para acción climática algo así como 26 billones de euros comparando con los solo 19 entre comillas que hicimos en 2019 por favor la siguiente slide nosotros llevamos operando más de 60 años en cerca de 160 países al ser un banco de la Unión Europea el 90% del financiamiento se queda en Europa digamos y el resto va fuera de la Unión somos un banco público que le pertenece a los 27 países miembros y por ello seguimos la política y las prioridades que tiene la Unión Europea claro está el modelo de negocio nuestro es simple levantamos fondos en el mercado internacional aprovechando que tenemos un triple A de rating y trasladamos esas ventajas financieras de normalmente mayores plazos y créditos más baratos a nuestros clientes finales así ofrecemos créditos blending asesoría técnica o también financiera pasando desde garantías equity bueno todos los productos que vosotros podéis imaginar nuestros clientes son públicos o privados y podemos hacerlo en forma directa o a través también de intermediación financiera el 2019 para nosotros fue muy muy importante porque comenzamos el proceso de convertirnos en el banco climático de la Unión Europea y en eso nos marcan tres hitos importantes el primero es que decidimos incrementar nuestro financiamiento para acción climática y medio ambiente sostenible a un 50% para el 2025 el segundo es lograr un volumen de inversiones cercano al trillón de euros en la presente década todo dedicado obviamente a acción climática y a sostenibilidad ambiental y el tercero que no es menor es alinear todas nuestras actividades al acuerdo de París este hito ya lo logramos el año pasado a finales del 2020 por favor el siguiente slide y la forma de implementar esto pues se logra internamente a nivel institucional con marcos de trabajo y política ¿verdad? entonces nosotros aprobamos así una renovación de nuestra política de financiamiento en energía el 2019 con unos pilares muy claros con la política de eficiencia energética primero sobre todo después descarbonizar los sistemas energéticos y luego apoyar tecnologías innovadoras creo que el punto más relevante lo recordarán algunos que están en el ciclo de las energías es el que hayamos decidido ya no financiar ningún proyecto que esté basado en combustibles fósiles a partir del año que viene el otro punto que es importante para nosotros es esta hoja de ruta climática que también la hemos aprobado el año pasado está vigente ya este año y se puede encontrar en nuestra página web donde en el capítulo 4 existe una serie de criterios de elegibilidad muy claros sobre lo que podemos financiar nosotros bajo el sello de financiamiento sostenible y dicho de esto pues menciono que el sector de energía para nosotros es súper importante representa entre el 18 y el 20 por ciento de toda nuestra cartera y obviamente somos un aliado muy importante de Europa en lo que es la transición energética apoyamos muchas de las iniciativas en el desarrollo de nuevas tecnologías un ejemplo siempre digo en este tipo de eventos es lo que apoyamos a mediados de la década que pasó el despegue de la energía eólica offshore que es muy similar a lo que está pasando con el tema de hidrógeno verde ahora en cuanto a que en su momento no era una tecnología comercialmente viable y no era atractiva para los financiadores y ahora ya lo es y resulta ser un nicho de negocios muy masivo el siguiente slide por favor hablando de de hidrógeno el financiamiento de proyectos de hidrógeno está por tanto ligado como lo decía al contexto de las políticas de la Unión Europea y nuestros marcos de trabajo institucional que mencioné anteriormente la estrategia de la Unión Europea lo recordarán invocada por la presentación anterior también invoca un incremento notable en el suministro y en la demanda del hidrógeno verde apoyando el desarrollo de nuevos mercados y de infraestructura pero sobre todo aspiramos pues como Europa a ser líder en la industria del hidrógeno y además promover la creación de trabajos altamente calificados esto está ligado realmente a hitos muy claros la política europea promueve la fabricación en escala de gigawatts del hidrógeno verde con metas muy claras de 6 gigavatios al 2024 y 40 gigavatios al 2030 por supuesto que esta estrategia también aborda resolver temas regulatorios y de mercado que son absolutamente necesarias para crear el desarrollo de este negocio por favor el siguiente slide y el siguiente slide solamente para dar un mensaje muy claro ya lo habrán notado hasta ahora solo hablo de hidrógeno en color verde y es que para el BEI el color sí importa eso también suelo decir en las intervenciones públicas que hago y por tanto nos concentramos solamente en hidrógeno asociado a bajas emisiones principalmente del color verde ahí lo que se pretende mostrar es como muchos estados miembros de la unión europea han publicado ya sus estrategias nacionales y algunas están en periodo de implementación pero lo interesante aquí es ver esta parte que se ve a la izquierda que está manchada en puntos o mejor dicho que está con franjas rosadas donde se ve que existe todavía una brecha importante de casi 19 gigavatios a la fecha entonces esto es digamos para cumplir la estrategia de la UE que como lo había dicho antes hasta el 2030 se requiere tener una capacidad instalada de 40 gigawatts el tema es ahora cuánto de inversión se requiere para esto y la verdad es de que los montos de los que se estiman en estos momentos son difíciles de calcular porque dependen de qué escenario de descarbonización de la unión europea se esté manejando en el análisis pero lo que sí se puede decir es de que hasta el 2030 se requerirán un rango entre 300 y 500 billones de euros lo que no es un monto menor por favor el siguiente slide la pregunta es qué se necesita entonces para realizar el despegue de esta industria si bien estos cuatro puntos que se presentan en esta diapositiva se refieren a Europa me parece que son bastante extrapolables también al caso de Latinoamérica y el Caribe en cuanto al aspecto regulatorio dos medidas para promover por ejemplo el hidrógeno verde en Europa son la propuesta de la Comisión Europea de actualizar la regulación de las redes transeuropeas de energía para incluir el almacenamiento de energía con baterías y también con hidrógeno verde como primer punto y como segundo punto el hecho de que los proyectos de hidrógeno pueden ser incluidos como lo que se llama el IPSEI que son los proyectos importantes de interés como un europeo lo que les permite recibir subsidios y donaciones de parte de los estados miembros este es un aspecto no menor por favor el siguiente slide el tema de garantizar la viabilidad económica a los proyectos de hidrógeno es bastante complicado podrían ayudar algunos creo que ya lo mencionaron algunos de los colegas que intervinieron anteriormente está relacionado por ejemplo a elementos de apoyo de política como el caso europeo a través del sistema europeo de comercio de emisiones que es el famoso ETS por sus siglas en inglés así como la regulación de energías renovables y esquema de apoyos nacionales que por ahora aparentan no ser suficientes la competitividad del hidrógeno se estima entre 1.5 digamos alrededor de 1.5 euros por kilogramo de hidrógeno o un precio de carbono que esta es la parte interesante de alrededor de 120 euros por tonelada de CO2 muchos de nosotros conoceremos la escuela de regulación de Florencia ellos estiman por ejemplo un precio de carbono de entre 100 y 225 euros de por tonelada de CO2 dependiendo de la fuente renovable de generación de electricidad pero el precio que nosotros utilizamos aquí dentro del banco está basado en un escenario de 1.5 grados de calentamiento global y de conseguir neutralidad de carbono en el 2050 pero todos esos valores están de alguna forma alineados con los valores que se usan a nivel nacional por ejemplo en Francia como se puede ver en el slide de la pantalla el siguiente por favor slide en cualquier caso el mensaje es aquí necesario desarrollar economías de escala y reducción de costos porque ahora no es todavía competitiva y también me gusta mostrar esta gráfica porque aquí se ve claramente un ejemplo de cómo es en el segmento de transporte terrestre liviano por ejemplo cómo ha sido el crecimiento en la década pasada de lo que es el mercado de vehículos eléctricos en base a batería y cómo ha sido hasta ahora digamos el desarrollo del mercado en términos de vehículos que funcionan con celdas de combustible es casi nulo hasta ahora digamos o por lo menos hasta el 2020 por favor el siguiente slide en lo que se refiere a lo que también se mencionó anteriormente estos temas de certificación yo creo que en Europa es importante tener en cuenta el tema de la taxonomía europea que define los criterios claros de financiamiento sostenible en lo que se refiere a los colores que sea verde y a la sostenibilidad se definen así valores límites de intensidad de carbono alineados con la meta de carbono neutralidad al 2050 el límite para la producción de hidrógeno eso es un aspecto bastante interesante que fijó el grupo de expertos a nivel europeo para la taxonomía era de 105 gramos de kilovatio hora pero el borrador del acta delegada que se propuso después era aún más estricto con 50 gramos lo interesante es que estos valores son muy menores al factor de red promedio de los países de la unión europea que está por alrededor de los 250 gramos por tanto la producción de hidrógeno con electricidad en sistemas renovables conectados a la red nos alejaría en realidad de la meta de producir de ser digamos carbono neutral es al 2050 a menos que también creo que lo escuché decir por los panelistas anteriores tengamos este sistema de certificación verde o de electricidad utilizada para producir el hidrógeno y esto obviamente se puede hacer también en una forma gradual y con periodos de transición por favor el siguiente slide en vista de todo pareciera resultar pues para los inversionistas entender la economía subyacente de los proyectos de hidrógeno porque no se conocen muchos detalles ¿verdad? hay antecedentes que todavía no están completos y esto hace dificultad hace difícil tomar decisiones para estas inversiones que son de largo plazo y el largo plazo en realidad el tema de plazo es un elemento muy importante porque cuando uno habla del 2050 en realidad 2050 no está muy lejano ¿verdad? si uno considerara los tiempos de vida útil de este tipo de inversiones que son entre 20 y 25 años por un proyecto estamos hablando solamente de dos ciclos que nos quedan por delante y además recordemos que este tipo de proyectos pues son relativamente grandes y complejos y pueden tomar algunos años para implementarse hasta que la primera molécula de hidrógeno sea producida y comercializada sin embargo creemos que el mercado y la industria está dando señales muy alentadoras de actividad y pues algo de eso les mostramos en la siguiente diapositiva por favor en el banco europeo de inversiones en realidad más allá de los retos vemos también claramente grandes oportunidades y no solamente dentro de la unión sino también fuera a pesar de que existen puntos por resolver creemos que alienta mucho y a la vez sorprende porque se ve que la industria y hay muchos actores de la industria que están convencidos de que el hidrógeno es lo que falta digamos para resolver el tema de la de la decarbonización a mediano y a largo plazo en el planeta como ejemplos nosotros hemos aprobado recientemente para la Guyana francesa un proyecto de energía solar fotovoltaica que tiene un sistema de almacenamiento de energía en base de hidrógeno con una capacidad de electrolizadores de 16 megavatios y bueno después tiene obviamente una unidad de generación de electricidad utilizándose las de combustibles así de esta forma también tenemos otro ejemplo en España donde estamos en estos momentos evaluando la posibilidad de financiar un proyecto un ecosistema de hidrógeno verde donde la electricidad se produce a través de una planta dedicada de solar fotovoltaica y la idea es reemplazar el gas natural que está empleado en estos momentos en una industria de fertilizantes evidentemente creemos que es un ecosistema que puede ser recurrente en otros países y realidades también y para finalizar el principal mensaje que les quisiera dejar es de que el BEI si puede financiar proyectos de hidrógeno verde así que os invito a contar con nosotros para para hacer realidad vuestras iniciativas y proyectos en este segmento de negocio muchísimas gracias Gustavo y la pelu muchísimas gracias a ti Enrique realmente nos nos has dado un muy buen pantallazo rescato un par de temas la importancia de la interrelación entre el precio de carbono y la viabilidad de muchos de estos proyectos de hidrógeno verde y por supuesto también la activa participación y las decisiones estratégicas de modificar el tipo de cartera de proyectos de inversión que el VI está apoyando así que realmente es muy importante y bueno tenemos ahí un par de preguntas que dejamos para el final de la audiencia muy interesantes pero quiero darle muchas gracias Enrique por tu presentación quiero invitar en este momento a Christian Hichler Christian trabaja en el BID es digamos especialista en temas de energías sobre todo digamos en temas de energía renovable entiendo que estás involucrado en varios proyectos en varias iniciativas que tienen que ver precisamente con las energías renovables y nos va a dar recién hablábamos con Enrique sobre la visión desde un punto de vista de la Unión Europea que tiene un marco digamos muy completo muy programado muy esquemático respecto de hacia dónde vamos y vamos a ver en este caso digamos qué está haciendo el VI en este sentido cuáles son sus perspectivas y las cosas que deberíamos fundamentalmente tener en cuenta de esta visión desde América Latina para este tipo de negocio adelante Christian y muy bienvenido muchas gracias Gustavo muchas gracias a UNEP a GIZ y a mis colegas del BID por esta invitación bueno siempre es difícil aportar elementos nuevos después de las intervenciones de Max Maribel y Enrique pero vamos a hacer lo posible simplemente contarles que esta charla es para hablar sobre cinco cosas que debemos tener en cuenta en términos de hidrógeno verde en Latinoamérica y el Caribe y Gustavo ¿me puedes decir si estás viendo la pantalla? estamos viendo perfectamente tu pantalla adelante gracias entonces simplemente contarles que el banco tiene una nueva visión que es la visión 20-25 y ahí es donde se enmarcan todas estas actividades dentro de esa visión tenemos todo lo que es el tema con cambio climático y la reducción de emisiones que vienen del Acuerdo París y sobre ese pilar digamos recaen todo lo que es energías renovables que ya hemos hablado de ese tema y ahora hidrógeno verde como un fuerte impulsor digamos de las energías renovables en Latinoamérica eso voy a hablar en un momento también están todas las actividades que es la promoción de pymes en Latinoamérica que pueden ser asociadas a temas de cambio climático y por lo tanto generación de empleo lo que es diversidad tratar de incorporar más mujeres digamos al trabajo y a las minorías en esta tecnología todo lo que es la parte digital y todo lo que es innovación en el amplio espectro digamos que esta tecnología puede traer y obviamente integración regional acá vemos muchos aspectos que se puede utilizar digamos el hidrógeno verde como exportadores netos que podría ser Latinoamérica y todo el tema de exportación hacia los mercados de Europa y Asia Estados Unidos como lo hemos hablado lo han hablado mis colegas anteriormente la primera cosa que tenemos para para comunicar y es un poco que Latinoamérica ya es predominantemente renovable 56% de la matriz instalada de toda Latinoamérica es renovable con lo cual hay muchos aspectos ahí que se pueden aprovechar para producir hidrógeno verde de manera competitiva después está todo el tema de que las energías renovables particularmente la solar y si se fijan estamos en la en la en la curva esta naranjita este muestra digamos el efecto de solar en Latinoamérica que es realmente bastante barato y bastante más competitivo que otras áreas del mundo lo mismo sucede con energía eólica que también tiene costos bastante competitivos bueno esos son de los aspectos importantes a tener en cuenta otro aspecto a tener en cuenta obviamente que para producir esta cantidad de energía a partir de renovables y que va a dar la producción de hidrógeno es que ese hidrógeno en general va a venir del agua y América Latina es una región que en algunos lugares es tiene superávit de agua y en otros lugares tiene déficit de agua entonces cómo manejaremos el agua en el futuro es un tema muy importante lo que estamos viendo en muchas regiones de Latinoamérica es que el agua para producir el hidrógeno verde va a tener que venir del mar y por lo tanto la posibilidad de un proceso de homosis reversa acompañado de producción de hidrógeno verde puede ser el factor digamos a tener en consideración acá en este en este grafiquito este tenemos que para producir un kilogramo de hidrógeno verde se requieren alrededor de 50 kilowatt hora de energía obviamente que esa energía queremos que sea renovable pero también se requieren 9 litros de agua entonces tenemos que saber de dónde vamos a sacar esa agua y el otro punto importante es que si le agregamos un concepto de homosis reversa el adicional que se tendría que o que costaría la electricidad a partir de hidrógeno verde o la producción de hidrógeno verde no sería tanto más pero obviamente hay que esto planearlo y planearlo bastante bien particularmente en zonas áridas y semiáridas de Latinoamérica bueno segundo aspecto a tener en consideración nosotros como vimos tenemos un gran potencial de energía eólica perdón acá está la energía eólica con la Patagonia la Guajira la parte del sur de México donde hay muchísimas posibilidades de renovables lo mismo en solar la parte norte de Chile la parte sur de Perú la parte norte de México también tiene muchos aspectos de energía solar pero también tenemos una energía un poquito olvidada que es la energía geotérmica y que va acompañando de todo el corredor de fuego desde México pasando por Centroamérica y toda la región de los Andes hasta el sur de Chile y el sur de Argentina y ese es un punto que tenemos que pensar mucho en cómo desarrollar esas tecnologías y cómo realmente amplificar las posibilidades de producción eléctrica hasta hoy uno generalmente producía para el mercado eléctrico local en algunos aspectos como en el caso de Centroamérica en algunos contados casos digamos en Sudamérica hay intercambio de electricidad entre países pero generalmente son entre los vecinos el punto es que este tipo de tecnología hidrógeno verde a partir de renovables lo que abre es una gran oportunidad para exportar energía esa energía que como decía Maribel o era corteo o que simplemente no se podía exportar a los vecinos o que simplemente se podría hacer un proyecto dedicado para hidrógeno verde como decía Max en su presentación en el sur de Chile que no está necesariamente conectado a la red se puede ver mucho más de eso y entonces lo que se abre acá es una tremenda puerta de proyectos por ejemplo en Centroamérica donde hayan proyectos geotérmicos que producto de la pandemia o se demoraron o están digamos a 10 años de hacerse esta oportunidad puede realmente abrir esa esa nueva nueva brecha que se podría tomar en cuenta bueno otro aspecto es que dependiendo la cantidad y particularmente la cantidad y la calidad en la cual se está exportando vemos que obviamente para cargas menores si puede ser utilizado el gas digamos hidrógeno en forma de gas comprimido para distancias más grandes se va a requerir quizás liquefactarlo digamos cuando esté la energía disponible o cambiarlo a amoníaco o a metanol esos típicos carriers que se están pensando para la exportación y entonces acá en la parte superior de la gráfica obviamente se ve claramente que cuando cuando la carga es mayor la opción es la exportación transformando el hidrógeno verde ya en sus carriers para facilitar la exportación por lo tanto volviéndola al tema anterior es muy importante analizar la red de infraestructura de latinoamérica en cuanto a puertos ductos líneas de transmisión para que todo eso en conexión tenga sentido para la exportación de esta de este nuevo energético llevamos un poco este habiendo dicho eso este un poco el panorama que estamos viendo van a haber países donde se va a producir hidrógeno azul donde tiene sentido producir hidrógeno azul producto de que existen combustibles fósiles y que se se debería hacer un sistema de captura de carbono para poder vender particularmente en Argentina Brasil Trinidad y Tobago quizás Colombia quizás México y después obviamente está toda la gran producción de hidrógeno verde que viene desde México pasando por Centroamérica Colombia que también se pone como un gran competidor en mismo partes del Caribe pasando por Trinidad Brasil de todas maneras Paraguay Uruguay y Chile obviamente con el gran potencial que veíamos solar y eólico que está en ese país también geográfico entonces este gráfico ya lo había presentado Maribel pero simplemente para mostrar digamos que el potencial de demanda es tremendo con lo cual se pueden ir desarrollando proyectos ya sea dedicados o utilizar la capacidad instalada para producir más electricidad y producir más hidrógeno verde bueno otro de los factores que no fueron mencionados por mis colegas anteriormente que vale la pena mencionarlo es el factor de carga la capacidad de carga no es lo mismo producir hidrógeno verde con una energía intermitente que con una energía de base donde si empiezan a haber coincidencias es que cuando la energía intermitente es de un precio relativamente barato como en el caso de Chile o Uruguay quizás ahí lo que lo que pasa es que efectivamente el precio empieza a competir con el factor de carga y entonces ahí ustedes pueden ver por ejemplo para factores de carga del 50% el verde intenso muestra digamos precios más baratos y para factores de carga menos intenso obviamente ese factor de carga puede subir un poquito o sea el costo final puede subir un poquito entonces lo voy a mostrar con otro ejemplo que es el ejemplo de la geotermia cómo producir hidrógeno verde a partir de la geotermia que es otro de los aspectos que queríamos enfatizar electricidad a partir del calor del suelo del subsuelo producción del hidrógeno a partir de electrólisis de agua para lo que es la industria pesada transporte fuel cell y nuevamente producción de electricidad acuérdense que es el proceso inverso pero también todo lo que es la producción de calor o sea acá vemos que no es sólo es producción de hidrógeno verde sino que tenemos que pensar en algo más allá que es la descarbonización de sectores importantes como puede ser sector cementero acerero producción de calor el agro etc entonces considerando el factor de geotermia que es una energía de base y que estamos hablando de factores de planta sobre 90% entonces fíjense acá en este gráfico acá está el valor del costo por kilogramos de hidrógeno verde acá está el costo de entrada de la electricidad a la cual se está produciendo esa electricidad y aquí está el factor de planta que está en términos de horas en horas años más de 6.000 horas que estamos hablando de un factor de carga sobre 80% etc etc entonces lo que pasa si nosotros entramos con un valor más o menos barato y entra acá y acá tenemos digamos el costo de la producción de hidrógeno pero cuando entramos con un factor de carga un poquito más alto incluso el hecho de que entre con un precio relativamente un poquito más caro que lo que es solar eólica puede hacer que el kilogramos de hidrógeno verde sea parecido o más o menos competitivo a solar eólica eso es el mensaje que le quería dejar y el quinto aspecto es un poco no es solo hablar de lo que es producción que me parece muy bien porque hay que producirlo en algún lado pero también los usos y en eso tenemos que pensar también en los usos que le va a dar la Unión Europea que le va a dar Japón pero que también se puede dar en Latinoamérica y acá vemos que va a haber un uso importante en lo que es transporte principalmente carga pesada barcos camiones trenes y después más adelante aviación entonces toda esa parte va a utilizar digamos este este carburante que verde y lo otro que se viene es la industria pesada particularmente cemento acero este que son los colores más bien amarillos digamos y este lo que es la industria del cemento también la que es reducción de emisiones pero también en los reactantes para hacer su proceso del clínico lo mismo para la industria del acero la industria química se vienen digamos grandes cambios en esas industrias por lo tanto posibilidad de utilizar el hidrógeno verde lo mismo en transporte y en almacenaje y que con eso Gustavo le doy las gracias por esta oportunidad muchas gracias muchísimas gracias Cristian bueno realmente también una presentación estupenda ampliándonos el panorama de cómo tener en cuenta estos temas como el tema factor de carga que mencionabas y el tema de la importancia de tomar en cuenta también la descarbonización en cuanto al uso y el peso que esto tiene quiero muchas gracias Cristian quiero dar ahora la bienvenida a a Fernando de Cisternes él trabaja dentro del sector de energía se llama ESMA Energy Sector Management Assistance dentro del Banco Mundial y también tiene una larguísima experiencia en temas de energía en proyectos de energías limpias y está liderando dentro del Banco Mundial diversas iniciativas que tienen que ver con el liderazgo así que por favor adelante Fernando y muy bienvenido muchas gracias Gustavo y muchas gracias a los organizadores por esta invitación es un placer estar con todos ustedes hoy compartiré mi pantalla muy bien y en los minutos que tengo me gustaría hacer un breve resumen del apoyo financiero que el Banco Mundial está brindando para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y comenzaré primero comenzando respondiendo a la pregunta de por qué el Banco Mundial está apoyando esta tecnología y la respuesta es que el mundo no está en la trayectoria para poder cumplir los objetivos climáticos establecidos en el acuerdo de París la humanidad ha hecho un trabajo muy bueno descarbonizando la electricidad y bueno promoviendo el desarrollo de recursos renovables pero la electricidad únicamente tiene el 25% del total de las emisiones y el 75% remanente está asociado a industrias como el transporte la manufactura edificios la agricultura etcétera y es importante atacar estas emisiones para poder cumplir con estos objetivos la buena noticia es que dado a la caída de costes de los elcorizadores y de las células de combustible la mejora en la eficiencia y también un aumento en la duración de estos componentes complementado también con la rápida bajada en el coste de las renovables está produciendo que el hidrógeno verde pueda ser competitivo con combustibles fósiles en ciertas geografías y en algunas aplicaciones en concreto en el contexto de países con bajos ingresos y con medios ingresos vemos que la producción de hidrógeno renovable puede ayudar a mitigar la variabilidad estacional de las renovables lo cual es muy complicado con las baterías actuales puede también ofrecer almacenamiento de larga duración para miniredes y ubicaciones en islas o ubicaciones aisladas con costes que ya pueden llegar a ser competitivos con soluciones comerciales que pueden rondar los 200 220 dólares por megavatio hora lo cual sería competitivo ya con el combustible diésel cuya generación ronda en torno a los 250 dólares por megavatio hora según los mercados el hidrógeno verde también puede proveer generación eléctrica que sea confiable para infraestructuras que sean críticas como por ejemplo torres de telecomunicaciones puede reducir también la dependencia de combustibles muy caros que son típicamente importados de otros países lo cual tiene un efecto positivo a nivel macroeconómico para el país puede también producir materias primas que sean verdes para descarbonizar procesos industriales y también la producción de fertilizantes lo cual es una ventaja enorme ya que el acceso a fertilizantes basados en nitrógeno es muy limitado en muchas de las geografías en las que trabajamos y por último también el hidrógeno verde puede producir lo que podemos llamar combustibles del futuro para descarbonizar el transporte tanto aéreo como marítimo por ejemplo con el uso de amoníaco o metanol desde el punto de vista de inversión aunque no es una tecnología que sea nueva si es una tecnología que todavía se tiene que escalar y sobre la que todavía no se tiene mucha experiencia a nivel generalizado de forma que existen una serie de retos técnicos económicos y financieros para el desarrollo de la industria en América Latina en particular pero en el mundo en general en primer lugar uno de los retos es el coste de los estudios de prefactibilidad y de factibilidad dado que es una es una industria que es un poco más compleja y que además puede beneficiar a diferentes elementos del tejido productivo los análisis que prueben la factibilidad tanto técnica como económica son más complicados que los análisis que se harían para un sector individual mirando únicamente a ese sector por otro lado el coste y la eficiencia del electrolizador aunque efectivamente ha mejorado mucho durante los últimos años de hecho se están alcanzando costes por debajo a los mil dólares por kilovatio el CAPEX del electrolizador pues todavía sigue siendo el 40% del coste final del hidrógeno verde y se espera que el coste baje mucho en los próximos años y que también mejore su eficiencia el precio de electricidad es otra barrera ya que este coste en concreto representa el 60% o en torno al 60% del coste final del hidrógeno verde y lo que se estima es que proyectos que puedan llegar a ser factibles requieren un precio de electricidad muy bajo que sea menor de los 30 dólares por megavatio hora para llegar a ser viable de forma que mecanismos que ayuden a mitigar el riesgo de esa generación eléctrica pues también puede ayudar a rebajar los costes de producción del hidrógeno verde también existe un sobrecoste por el factor del transporte y la postproducción y esto es específicamente aplicado a países como Chile que aspiran a ser grandes productores de hidrógeno verde dado a su excelente recurso renovable y bueno pues esto es un factor a tener en cuenta y que también puede presentar una barrera también existe el riesgo del off taker ya que bueno ahora mismo salvo en aplicaciones muy concretas pues el mercado no está establecido y existe una incertidumbre sobre cuánto hidrógeno verde se va a demandar en el futuro y también las cadenas de valor que se han establecido son todavía limitadas aunque bueno estamos trabajando todos en la misma dirección para que vaya aumentando con el paso del tiempo este riesgo que es importante bueno pues puede ayudar a ser mitigado a partir del desarrollo de estrategias que identifiquen muy bien cuál es la demanda y que además también identifiquen cuál es la forma en la que aunando toda la demanda de diferentes sectores se puede escalar la producción de hidrógeno verde beneficiarse de las economías de escala y conseguir que estos proyectos sean factibles existe también un riesgo de performance y es bueno pues porque algunos de estos elementos no tienen un track record suficiente sobre el rendimiento ya que de alguna forma se trata de una industria que a gran escala es nueva y existe incertidumbre sobre la estabilidad de los flujos de caja que puedan obtener estos proyectos lo cual al final aumenta el riesgo a los financiadores y incrementa los costes del capital y por último y esto no es un problema no es una barrera que sea exclusiva a países en vías de desarrollo sino que yo creo que es aplicable al resto del mundo es que bueno pues hay cierta incertidumbre sobre la capacidad de implementación hay escasez de personal que esté especializado en diseñar en instalar y en operar este tipo de sistemas y es algo que de forma conjunta todos pues tendremos que mejorar en el futuro la propuesta del Banco Mundial para mitigar estos riesgos y estas barreras es ofrecer un apoyo integral al sector público para el financiamiento de la industria del hidrógeno verde fundamentalmente bajo cuatro líneas de acción la primera la primera es el financiamiento efectivamente bueno pues son tecnologías que son muy intensivas en CAPEX y el Banco Mundial provee financiamiento de mediano a largo plazo muy concesional que permita a las asociaciones público-privadas desarrollar en el corto plazo inversiones en hidrógeno verde estos son préstamos para la inversión pública son préstamos que tienen un bajo interés un periodo de prepago más largo e incluso periodos de gracia que lo que hace es al final reducir el coste de financiamiento y hacer que los costes incrementales de algunas de estas aplicaciones pues se reduzcan llegando a que sean bancables en segundo lugar el apoyo el banco da apoyo a la ejecución de inversiones este apoyo es apoyo técnico a nivel global y apoyo para la adopción de estándares ambientales y sociales y para trabajar con las comunidades y esto está bueno pues ligado a la mitigación de proyectos ambientales sociales y de riesgos relativos a la ejecución de obra también el banco mundial ofrece apoyo al fortalecimiento de capacidad se trata de fortalecimiento de tipo integral de la gestión operativa de inversiones de hidrógeno verde para mejorar el desempeño de las instalaciones y la ejecución en los distintos subsectores y por último el banco mundial también ofrece apoyo para mejorar el marco regulatorio y poder llevar a cabo las reformas regulatorias que sean necesarias para apoyar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y que así complementen los esfuerzos de las autoridades gubernamentales para los instrumentos de financiamiento con los que el banco mundial está brindando este apoyo son fundamentalmente dos y no voy a ir por todos los tipos de productos que tiene el banco mundial me concentraré únicamente en estos dos que es el financiamiento de proyectos de inversión o IPF por sus siglas en inglés y los fondos fiduciarios el financiamiento de proyectos de inversión es el es el producto típico del banco mundial que es un préstamo con términos financieros flexibles son altamente concesionales y se financian inversiones concretas el diseño del préstamo identifica criterios de elegibilidad y también hitos sobre los cuales se aportará ese financiamiento y como ejemplo de una inversión física es el apoyo a elementos que puedan facilitar la ejecución del proyecto por ejemplo se pueden utilizar estos fondos concesionales para financiar parte del electrolizador que es quizá el elemento donde los inversores privados puedan ver más riesgo o por ejemplo mitigar los riesgos del off-taker a partir de la emisión de garantías este tipo de producto también permite el financiamiento de un componente que sea ligado a la asistencia técnica y que permita desarrollar el marco habilitador para la mejor ejecución del proyecto para al final conseguir una mejor implementación del programa de inversión a nivel país entonces como ejemplo de esta asistencia técnica se pueden desarrollar estudios que promuevan ese marco habilitador la formulación de políticas públicas la implementación de regulación y la definición de proyectos pilotos este financiamiento puede ir ligado a la creación de una serie de incentivos que al final garanticen la consecución de resultados pero no es un criterio obligatorio para adjudicar este tipo de instrumento en términos de fondos fiduciarios el Banco Mundial tiene un programa integral de apoyo al hidrógeno verde dentro de ESMA que es el programa de apoyo al sector energético del Banco Mundial y este programa tiene fundamentalmente tres pilares el primer pilar se encarga de la generación de conocimiento a nivel global en Latinoamérica se habla muchísimo del hidrógeno verde pero en otras zonas geográficas del mundo las aplicaciones potenciales no son tan conocidas y mucha gente no tiene tanta exposición a las posibilidades que puede brindar el hidrógeno verde entonces bueno nosotros además de desarrollar una serie de reportes que resumen estas aplicaciones intentar facilitar esa comprensión pues también organizamos una serie de workshops y eventos de forma que los diferentes países puedan compartir experiencias y puedan aprender de los diferentes proveedores del sector privado sobre las soluciones que puedan estar accesibles en el mercado también desarrollamos herramientas online estamos haciendo una serie de análisis por modelo de negocio para identificar y cuantificar cuáles son los costes incrementales en una aplicación y ver cuál es la necesidad de financiamiento y en qué términos se requería para hacer que esas aplicaciones sean bancables y también apoyamos el desarrollo de sistemas de garantías de origen lo cual va a ser fundamental para países que estén interesados en exportar hidrógeno verde a otros países el segundo pilar se concentra en actividades de tipo upstream más ligados a crear ese ambiente habilitador para la industria y bueno pues tenemos ahora mismo apoyo en 12 países fundamentalmente concentrados en la generación de estrategias y en la identificación e implementación de regulación que permita el escalado del sector y tenemos una demanda bastante alta con más de 10 países ahora mismo también interesados en recibir este tipo de apoyo después por último más ligado ya al proyecto está el pilar de tipo de actividades tipo downstream donde nosotros pues dedicamos fondos para la preparación de programas de inversión la realización de análisis de perfectibilidad para entender mejor cuáles pueden ser las implicaciones técnicas de proyectos individuales o de proyectos piloto y también dotar a los equipos de país de apoyo de tipo operacional como ejemplo de uno de los productos globales que nosotros hemos desarrollado durante los tres últimos años que hemos estado trabajando en hidrógeno verde el Banco Mundial publicó este reporte el año pasado y que está accesible a partir del enlace que figura abajo en la pantalla donde pueden encontrar cuál es nuestra visión sobre el potencial del hidrógeno verde en países de bajos ingresos y de medios ingresos y cuáles son los principales retos para poder escalar la tecnología de forma sostenible como ejemplo de uno de los apoyos que el Banco Mundial está brindando a uno de estos países y me gustaría resumir aunque Max también ha hablado de él del apoyo que el Banco está brindando a Chile y que tiene como objetivo la implementación o apoyar la implementación de la estrategia de hidrógeno verde del país a partir de una base analítica que promueva el desarrollo de una industria de hidrógeno verde y que apoya la descarbonización de la economía este apoyo está financiado por el Fondo Español para Latinoamérica y el Caribe ESFLAG por sus siglas en inglés y el proyecto hasta ahora ha provisto de valiosos estudios que avanzarán el hidrógeno verde en Chile y que reducirán parte de los riesgos que hemos comentado antes en primer lugar ya se ha desarrollado una herramienta de certificación o se ha apoyado la realización de esta herramienta de certificación de origen de hidrógeno verde en el país se ha realizado un análisis sobre la utilización de hidrógeno verde en el sector combustibles y en el sistema en sistemas eléctricos aislados también se ha apoyado con el diseño de instrumentos económicos para fomentar el uso de hidrógeno verde y la descarbonización y se va a dar un apoyo también para actualizar los estándares de seguridad que permitan el uso de hidrógeno verde en la industria de la minería y bueno por último como colofones me gustaría decirles que nosotros como Banco Mundial invitamos a los países con los que trabajamos a que nos consideren como aliado para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde por varios motivos en primer lugar la experiencia que tiene el Banco Mundial en diseñar y operacionalizar fondos que apoyen nuevas tecnologías como es el caso del programa de almacenamiento que está apoyando ahora mismo la implementación de 17,5 gigavatios hora de almacenamiento en países en desarrollo el programa de eficiencia energética en India el FODER el fondo FODER en Argentina y el programa de scaling solar en África también el Banco tiene experiencia integrando incentivos para la descarbonización y incentivos basados en precios y bueno pues se ha dado apoyo ya a más de 25 países a nivel global de los cuales 7 de ellos están en América Latina también tenemos una sólida experiencia en hidrógeno verde llevamos más de 3 años trabajando en ello y tenemos ya un pool de expertos dentro del banco para dar este apoyo técnico tanto a nuestros países como a nuestras operaciones tenemos también experiencia integrando el desarrollo de capacidad de I más D en las diferentes organizaciones en las que trabajamos a partir de la generación de partenariados y colaboración con otras organizaciones y por último y quizá el más importante es el efecto de aglutinar de poder apalancar el capital privado del Banco Mundial dado a la transparencia y la rendición de cuentas de los mecanismos que nosotros utilizamos en todo el financiamiento y en todo el ciclo de vida del proyecto y con esto bueno pues se concluye ya mi exposición y muchas gracias a todos por su atención le devuelvo la palabra a Gustavo muchas gracias Fernando muy muy interesante y recomiendo realmente mucho la publicación que mencionó Fernando realmente es un realmente es un informe muy muy útil con mucho de lo que estamos hablando más en profundidad y sobre todo por el foco que tienen en la preocupación que tenemos todos en relación con este tipo de energías limpias que tanto nos pueden ayudar a continuación tendremos como panelista como expositora como una invitada sumamente especial a Ana María Ana María es realmente muy muy reconocida en todo el mercado por sus conocimientos por todo lo que ha ido aportando a lo largo de los años en este tipo de proyectos de energía renovables limpias ella pertenece a Corfo trabaja en la gerencia de programas y desarrollo de Corfo y Corfo es un agente estratégico para los planes que tiene el Ministerio de Energía y el país en conjunto para estos temas así que bienvenida Ana María muchísimas gracias por estar con nosotros y te escuchamos atentamente gracias Gustavo gracias a los presentes gracias por invitarme ya Gustavo hizo la introducción de lo que es Corfo pero para quienes no nos conocen Corfo es la Agencia de Desarrollo Económico del Gobierno de Chile creada en 1939 por el Ministerio de Economía voy a bajar esto a cargo de apoyar el emprendimiento la innovación y la competitividad en el país fortalecer el capital humano las capacidades tecnológicas y tenemos como Corfo una larga experiencia en la creación de nuevas industrias en Chile quiero compartirle dos estudios que me parecen interesantes para los asistentes el primero de ellos el estudio para definir esquemas de financiamiento para acelerar la adopción tecnológica y implementación de hidrógeno verde en Chile un estudio que realizamos durante el año 2019 que buscaba ver esquemas de financiamiento de forma de acelerar la adopción tecnológica temprana y la implementación de proyectos de hidrógeno verde seleccionamos varios tipos de proyectos no proyectos específicos sino que tipos de proyectos y los categorizamos de acuerdo los priorizamos de acuerdo a determinados criterios y aquí pueden ver los criterios fueron la madurez tecnológica de los proyectos la competitividad el nivel de inversión su potencial de replicabilidad el interés de las empresas por desarrollarlo y el porcentaje de mitigación de emisión el primero de ellos tenía que ver con transporte buses hidrógeno camiones de extracción minera un gran foco de consumo de diésel en Chile en la minería del cobre chilena metanol verde amoníaco verde y los motores de respaldo en generación eléctrica que estaban trabajando con diésel hicimos el análisis de su competitividad hoy día y hacia el año 2030 y vimos la brecha de paridad de precios que existía hoy día y la brecha de paridad de precios que existía en el futuro encontramos que algunos de ellos estaban más cerca de la competitividad como el caso estaban ya o iban a estar más cerca de la competitividad como es el caso del metanol verde y el amoníaco verde y también el caso de los motores de generación diésel otros estaban un poco más lejanos ustedes pueden ver el estudio está disponible en el sitio web que dejo aquí abajo el caso del transporte tanto de camiones off road como de buses de hidrógeno tenía que ver también con los supuestos que hicimos pero también con el CAPEX en el caso de los buses y los supuestos del tamaño de la flota en el caso de los camiones de tracción vinera pero ahí había una brecha de variedad más extensa este otro estudio también es interesante es un estudio que hizo la GIZ en el año 2020 sobre estudios de opciones de financiamiento climático para proyectos innovadores en el sector energético aquí se analizaron dos tipos de proyectos el proyecto de innovación que tiene que ver con la reconversión de centrales termoeléctricas a carbón a través de la tecnología de baterías de Carnot y también la producción y aplicación de hidrógeno verde en Chile fueron los dos tipos de estudios innovadores que se buscaba revisar si los distintos fondos de financiamiento climático que existen se podían aplicar o no a estos proyectos de innovadores identificaron 178 opciones de financiamiento climático carácter concesional y no concesional encontraron que 13 o 14 opciones de financiamiento podrían ser aplicables y concluyeron que existen escasas opciones de financiamiento climático aplicable a los proyectos de innovación energética o sea el camino definitivamente no iba tanto por los fondos climáticos acá también les dejo el link para que puedan revisar el estudio entonces aquí quiero compartir un concepto con ustedes que el concepto de technology readiness level o sea cuán madura están las tecnologías es un concepto que usa la NASA ¿no es cierto? para caracterizar las tecnologías que va desde el TRL 1 hasta el TRL 9 TRL 1 TRL 2 investigación básica hasta el TRL 9 cuando ya TRL 8 y 9 cuando ya las tecnologías están comercialmente disponibles quienes actúan desarrollo de conocimiento desarrollo de tecnología y desarrollo de negocios por tanto señalo esto porque es importante cuando pensamos en financiar proyectos que estén en TRL 8 o superior que es un requerimiento muy importante cuando uno está pensando de un proyecto industrial y está pensando específicamente en la producción de hidrógeno aquí hay más detalles respecto a los conceptos tras estos conceptos de TRL y en ese contexto quiero compartir la experiencia de Corfo y su rol clave en una tecnología una tecnología nueva en temas en temas climáticos ¿no es cierto? como es la tecnología de concentración de solar de potencia que fue lo que hizo Corfo y el Ministerio de Energía de Chile hicieron una licitación en 2012 para una planta de concentración solar de potencia en Chile la primera en Latinoamérica y que logró ser comisionada en 2021 y hoy día ya está funcionando después de una larga historia el desafío que se planteaba acá era una inversión de 1500 millones de euros una tecnología nueva que no existía en Latinoamérica si existía en otras partes del mundo por tanto la señal que se dio fue a través de un apoyo público con menos del 3% de la inversión y la facilitación de un crédito del cargo de bebé a través de los bancos en que apoyó Corfo de 65 millones de euros y dos subsidios habían estado diseñados el subsidio LIFE de 15 millones de euros y un subsidio del Ministerio de Energía de 20 millones de dólares que finalmente no se aplicó pero sí se aplicó el subsidio LIFE esta señal que fue más bien una señal pública de interés por la tecnología de credibilidad de la tecnología gracias al apoyo del CAFW y permitió reducir el riesgo cerrar los créditos sindicados de 7 bancos privados para la inversión de 1500 millones de euros y podemos señalar que hoy día tenemos la planta funcionando una planta de 110 megawatts de concentración solar de potencia con 17,5 horas de almacenamiento y que desde el punto de vista de Corfo es una nueva industria para el país y la generación de empleos de más de 2000 empleos durante la construcción es una tecnología que diferencia de lo que los sistemas fotovoltaicos requiere gran cantidad de obras civiles o el trabajo también el armado de los helióstatos etcétera por tanto desde el punto de vista de construcción al desarrollo a la economía local y del país es una tecnología muy interesante y muy exitosa en ese mismo contexto hicimos un primer llamado para el financiamiento de la planta de hidrógeno verde en Chile el objetivo es financiar uno o más proyectos que reciban un aporte a la inversión en electrolizadores mayores a 10 megawatts y cuyo comisionamiento sea a más tardar en diciembre del 2025 el monto máximo disponible de 50 millones de dólares y cada uno de los proyectos puede postular hasta 30 millones de dólares se financia electrolizadores y se entrega rindiendo los gastos las antecedentes y las bases de este llamado la pueden encontrar en el sitio web que señalo ahí las llamadas cerraron el 6 de septiembre cerraron las postulaciones terminamos la etapa de admisibilidad el viernes pasado y ahora pasamos a la etapa de evaluación de las ofertas recibimos 10 empresas perdón que presentaron sus proyectos en las regiones de acá Manta Fagasta Valparaíso Vío Vío Isén y Magallanes esto quiero decir que es desde el norte hasta el sur con algunos proyectos interesantes en la zona centro-sur como son Valparaíso Vío Vío las empresas que presentaron sus ofertas las pueden ver acá hay una mezcla de empresas internacionales con amplia experiencia en lo que es proyectos de hidrógeno verde y hay otras empresas que son nacionales como el caso de compañías Cerros del Pacífico hay empresas eléctricas hay empresas de gas hay empresas de eléctricas nacionales y empresas de gas internacional seis proyectos cumplieron la etapa de admisibilidad acá está el nombre de los proyectos hidrógeno verde en la bahía de Quinteros AMER producción de metanol para exportar de Proyecto Faro del Sur un proyecto también de combustible sintético de NEL Green Power producción de hidrógeno verde para la producción de explosivos para la minería de ENGIE y NAEX Hydro Aconcavo un proyecto del INTE en la zona de Valparaíso y una planta piloto de producción de hidrógeno verde para la descarbonización de la industria siderúrgica nacional como les mencioné antes vamos a poder adjudicar este llamado a dos o tres proyectos el mensaje que quiero dejar aquí que los proyectos que recibimos son muy buenos son excelentes son impulsados por empresas de alta solidez porque les pedimos condiciones comerciales y de ventas de clasificación de riesgo internacional y de ventas importantes ellos van con consorcios que están detrás de esta información no podemos compartir la información mayor que la que ha sido publicada por temas de confidencialidad y temas estratégicos de las compañías pero quiero dar un mensaje a las instituciones financieras internacionales que hay proyectos que lamentablemente como Chile no vamos a poder apoyar en esta etapa y van a quedar disponibles quiero invitarles también al Green Hydrogen Summit 2022 que estamos organizando para el 19 de enero de 2022 va a ser la cuarta conferencia internacional y de networking en temas de hidrógeno verde para Latinoamérica está financiada por la Unión Europea con la cooperación de CEPAL la GIZ también nos está ayudando hemos siempre trabajado todas las conferencias internacionales con la GIZ en temas de hidrógeno y vamos a abordar ahí un tema en temas de financiamiento que yo estimo no equivocarme que creo que es un paso más allá que es hablar de los traders de hidrógeno como como existen traders de combustibles fósiles en el mercado internacional como el hidrógeno verde pasa a ser un commodity más en los mercados internacionales de forma de pasar allá la barrera de los HPA hydrogen purchase agreement cómo se va a comercializar el hidrógeno verde porque creo que los temas de financiamiento están ya siendo abordados por las distintas las mismas empresas están teniendo un rol súper importante en el financiamiento de los proyectos pero cómo se comercializan estos productos en el mercado internacional va a ser súper interesante esa discusión esa es mi presentación muchas gracias muchas gracias Ana María realmente como siempre muy muy instructiva y felicitaciones por todo lo que están haciendo realmente sumamente destacable y posiciona a Chile de una manera excepcional lamentablemente no vamos a tener tiempo para responder en vivo a muchas de las preguntas que nos han hecho llegar algunas las hemos respondido directamente otras trataremos nos haremos todo lo posible por hacerles llegar las preguntas que nos enviaron para el cierre voy a invitar a Omar Villacorta que es especialista sectorial en mercados financieros del BID para que nos dé un poquito el cierre de todo este evento muchísimas gracias a todos por la participación y adelante por favor Omar muchas gracias muchas gracias Gustavo voy a hacer un cierre muy rápido en beneficio del tiempo en principio quiero dar las gracias nuevamente a UNEP5 a la GIZ por ser los patrocinadores coorganizadores de este importante evento junto al BID también a las mesas de tantos países la verdad que es muy satisfactorio ver el interés que existe no solamente en Chile sino también Ecuador Paraguay Bolivia Panamá México España y desde luego a todos los panelistas que nos han dado esta panorámica importantísima de lo que está pasando en sus países pero también de lo que está pasando a nivel regional en Latinoamérica e internacionalmente yo me llevo tres mensajes que quisiera resaltar en este cierre primero que como todos nos han mostrado este es un mercado fabuloso el mercado de hidrógeno verde la industria de hidrógeno verde está creciendo de forma muy acelerada de repente más acelerada de lo que muchos pensábamos y lo que tenemos que ver es cómo retomamos las lecciones aprendidas de lo que pasó hace una década como mencionaba Max Correa en su presentación para que hagamos un catch up todavía mucho más rápido ahora que sabemos lo que podría pasar con esta oportunidad que se nos presenta por un lado por el otro creo que un segundo mensaje importante de nuestro lado es entender que si bien hablamos de proyectos igual con cifras a veces elevadísimas hablamos de proyectos de billones de dólares tenemos que entender que este es un ecosistema tenemos que entender que es bueno conocer en qué cadena perdón en qué parte de los cadenas en qué sectores y los productores los consumidores finales es más importante innecesaria una intervención del sistema financiero porque seguramente habrá oportunidades de financiamiento en diferentes puntos de la cadena y de repente ahí los tickets van a ser un poco más heterogéneos ¿no? Tickets medianos pequeños yo mismo he estado en conversaciones con algunos proyectos de hidrógeno verde en otros países que están en el rango de 5 10 millones de dólares es decir que es una industria heterogénea también a la cual el sistema financiero le tiene que dar un análisis para ver definitivamente dónde es mejor apuntar y finalmente yo creo que tenemos que hacer una evaluación como el sistema financiero de nuestros readiness ¿no? Tenemos que acompañar el crecimiento de esta industria de este sector tenemos que ser observadores pero también tendremos que ir viendo cómo nuestros productos nuestros skills se van a ir de alguna manera uniendo a los esfuerzos que están haciendo las diferentes contrapartes me refiero por ejemplo a nuestras capacidades a nivel de project finance a las capacidades que tengamos para tener sistemas de administración de riesgos ambientales sociales para financiar este tipo de proyectos por ejemplo la capacidad para hacer un bled de finance importante interesante de acuerdo a las necesidades de estos proyectos me quedo con esas tres ideas Gustavo y nuevamente muchas gracias a toda la audiencia hemos tenido una audiencia muy importante hoy a todos los panelistas y a ti por la excelente moderación muchas gracias muchas gracias Omar y bueno nada más de pedirnos agradecer mucho a todos los organizadores colaboradores a todos los panelistas por supuesto y nos veremos en la próxima oportunidad que sigan ustedes muy bien adiós adiós muchas gracias 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 gracias